A partir de este momento conocerás más de MaxiVision, un canal de televisión nuevo, fresco, con ideas innovadoras y preocupado por ser un medio de comunicación que marque la diferencia. Dando a conocer valores culturales, educativos, deportivos y religiosos, que además sea el medio para que los comercios locales den a conocer sus servicios y productos a un precio accesible. Nos destacamos por sobre los otros medios televisivos de la región, por reunir elementos de calidad, entre ellos, contamos con el equipo técnico y tecnológico más completo y avanzado, haciendo más funcional nuestra operatividad con resultados de calidad audiovisual. Equipo humano con amplia experiencia en medios nacionales e internacionales que le dan mayor plusvalía al trabajo realizado en MaxiVision. Instalaciones de calidad, que nos permiten operar en un área cómoda y agradable, haciendo que cada día de trabajo sea una experiencia satisfactoria, resultando en un mejor ambiente laboral y mejores resultados de productividad. Una programación agradable, apta para todo público y familiar, en todos nuestros programas. Resaltando aspectos positivos y edificantes en cualquier emisión. Programas variados, escogidos con diversidad cultural y generacional. Marketing y ventas, contamos con un equipo profesional de mercadeo con experiencia en el área de Zacatepeques y a nivel nacional. MaxiVision, en este momento ya ocupa un lugar en las redes sociales y esto ya ha inquietado a algunos comercios interesados en anunciarse con nosotros. Actualmente tenemos presencia en Facebook, Twitter y YouTube. Estamos construyendo una página web con serias ventajas sobre sus similares para que se convierta en otra herramienta de nuestro canal. Esto y más es MaxiVision, lo que quieres ver.